hola amigos del dron hoy vamos a empezar una nueva sección que va a tratar sobre dónde podemos volar con nuestros drones en este caso vamos a empezar en Extremadura en la zona de Badajoz que es donde yo vuelo mucho pues tengo una segunda vivienda y la verdad que como voy mucho allí pues aprovecho para poder sacar imágenes de sitios que estén curiosos el otro día estuve grabando en calzadilla de los barros en este sitio hay un aeródromo de la guerra civil en estado de abandono queda lo que es el perímetro del mismo más un edificio grande donde estaba la correa de control habitaciones etcétera y otro edificio anexo que era un edificio de vigilancia de la pista no queda nada pero la verdad que es un sitio bastante curioso donde podemos grabar un poquito de nuestra historia que cada vez se queda más abandonada ahora vamos a ir a santa cruz de la sierra santa cruz de la sierra hay un antiguo convento agustino bastante grande la verdad que tiene está en estado ruinoso pero tiene zonas bastante chulas para poder grabar con arcos el campanario la zona de la iglesia que incluso eso puede entrar dentro porque sí que está cerrada está cerrada tiene sus puertas aunque están abiertas y puedes ver por dentro y la verdad que es un sitio una ruina bastante chula para poder ver un convento del siglo 15 creo que es y bastante interesante libre de vuelos en ningún tipo de restricción luego como sabéis a mí me gustan mucho los castillos cerca de donde yo vivo pues tenemos uno que se llama medina de las torres medina de las torres es un pequeño castillo en una enclave que es bastante chulo de naturaleza en el que podemos hacer unas tomas de nuestro con nuestro dron de este castillo que está bien es una zona libre de vuelos no tiene ningún tipo de restricción también tenemos otro castillo montemolín en este caso es una fortaleza árabe del siglo 12 que también muy cerquita como 50 metros tiene una ermita del siglo 15 es una fortaleza bastante grande y bastante interesante por la parte de dentro la verdad que no queda nada pero los muros exteriores están bastante bien consolidados la ermita está justo en el límite de la zona urbana pero bueno teniendo un dron de menos de 250 gramos pues podemos sin superar los 20 metros de altura puedes grabar alrededor de ella es un sitio libre de vuelo y también muy interesante puesto que tenemos tanto la fortaleza como la ermita muy cerquita uno del otro luego tenemos burguillos del cerro burguillos del cerro es otra zona libre de vuelo en la que hay un castillo en una zona alta en una sierra que la verdad que el castillo está bastante bien conservado podemos subir de hecho incluso a la torre del homenaje y es un sitio bastante chulo para poder grabar con nuestro dron nuestra reina donde hay una alcazaba árabe bastante espectacular muy grande con una ermita dentro la zona de dentro está bastante derruida pero el tema de los muros exteriores bastante bien conservados en un entorno muy espectacular de naturaleza esto si se encuentra dentro del área de influencia de un aeropuerto el de llerena pero bueno es muy fácil pedir permiso y la verdad que no te pone ninguna pega y si no hay ningún problema te dan la autorización para poder volar otro castillo muy espectacular está en la población de feria es un castillo muy espectacular con una torre del homenaje preciosa muy bien conservada es una zona libre de vuelo y la verdad que es un sitio en el que el enclave natural es bastante chulo también y podemos sacar imágenes muy bonitas siguiendo con esta ruta de castillos llegaríamos a medellín donde hay una fortaleza muy espectacular también en una zona alta a las afueras del pueblo además está cerca bueno cerca no está pegado a un teatro romano con lo cual podemos sacar imágenes de la fortaleza del teatro romano y también una ermita que está pegada al teatro romano zona la que podemos sacar diferentes lugares a la vez pues tenemos la fortaleza tenemos una ermita y tenemos el teatro romano y la verdad que el entorno natural es bastante chulo también es una zona libre de vuelos pero cuando llegamos allí nos vamos a encontrar con un cartel de que está prohibido volar drones pero bueno si les llamas por teléfono te dejan volar y no tienes ningún problema aunque si quieres puedes llamar antes a la policía local para decirles que vas a ir a volar tu drone que tienes tu documentación en regla y lo normal son muy amables es que no te pongan pegas también tenemos una mina abandonada en la población de la zarza que es bastante chula tiene un par de zonas con agua que se utilizarían para la minería algunos edificios abandonados y la zona de la extracción del mineral que se sacará allí la verdad que se puede hacer un vuelo bastante chulo naturalmente también es bastante espectacular y es muy recomendable y le hay está en una zona libre de vuelo cerca de mérida en una población que se llama la haba hay una réplica del partenón que se ha construido con materiales reciclados tuberías grandes y la verdad que es un sitio bastante chulo este sitio estaba libre de vuelo anteriormente pero ahora está dentro del área de influencia de un helipuerto pero bueno es muy fácil coordinar con este tipo de helipuertos y la verdad que se puede se puede grabar además este partenón estaba en un palmeral bastante chulo y es una zona muy bonita para poder pasear y por último pues voy a hablar algo que está muy cerquita de donde yo tengo mi casa en ribera del fresno el cerro de hornachuelos que es un antiguo pide un romano que está en lo alto de una montaña solamente quedan lo que son las bases de las casas pero bueno es un sitio bastante chulo también desde cerca también se ven unos antiguos chozos de pastores extremeños que es donde vivían a mitad del siglo pasado y la verdad que es una zona bastante chula también para poder sacar buenas imágenes libre de vuelo sin ningún tipo de restricción pues nada como vemos si te vas fijando un poquito y vas buscando siempre hay sitios para poder grabar con nuestro dron aunque evidentemente hay mucha restricción tanto de zonas naturales como de helipuertos como de aeródromos y como ctr de ciudades pero bueno si nos ponemos en el google air y empezamos a buscar un poquito siempre encontramos sitios donde podemos grabar que luego tendremos que contrastar en el aire para ver que sean libres de vuelo y que no tengamos ningún problema si lo buscamos los hay y podemos seguir disfrutando de nuestra afición que es el mundo de los drones espero que esta información sirva de ayuda y un saludo para todos y buenos cielos